Muchos comerciales han quedado impregnados en las memorias de bastantes televidentes y eso se debe a que han sido publicidades exitosas. Es por ello que en esta ocasión me acompaña Troy Checa, él es especialista en marketing y nos va a comentar sobre la evolución que ha tenido la publicidad en la televisión. ¿Qué tal Troy? Bienvenido al programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Troy, coméntanos cuál ha sido la evolución que ha seguido la publicidad en la televisión. La publicidad en la televisión ha ido evolucionando de acuerdo al consumidor, cómo ha ido migrando. Un poco, si hablamos de hace muchos años atrás, 70, 80, había un poco más de censura, pero siempre la publicidad ha ido tratando de acoger a la familia. Exacto, porque por ejemplo siempre vemos publicidades de bebidas, de gaseosas, todo es en un ambiente familiar, en la mesa. En la mesa. Siempre se está buscando el momento de compartir en familia. Esos espacios, esas experiencias de vida de los hogares es lo que siempre se ha buscado transmitir. ¿Y qué debe de tener en cuenta un comercial para que sea considerado una buena publicidad? Creo que un comercial debería tener todos los ingredientes, sea el espacio, sea los colores, sea... El contenido. El contenido en sí, que vea, tenga un contenido que busque unir a la familia y eso es lo que más genera una atracción al cliente, al televidente o al consumidor. O que sea experiencial, porque siempre nos atrae bastante la experiencia y ser empáticos, sentirnos en empatía con el otro, sintiendo lo que esa persona podría hacer. Claro, lo que busque es atraer de que tú, como televidente o consumidor, te sientas que estás reflejado en lo que estás viendo. ¿Y por qué debemos de invertir en publicidad? Bueno, lamentablemente la tendencia del consumidor a hacer la televisión ha bajado bastante, ya sea en los niveles más juveniles, porque ya busca conectarse en su laptop, en su celular, ya tiene muchas opciones. Pero siempre hay espacios y hay dirigidos a diferentes tipos de consumidores, sean amas de casa, que son horarios entre 10 de la mañana y 12 del día o 1 de la tarde. Espacios juveniles donde ya salió la universidad o el instituto, que vi desde las 6 de la tarde, 7 de la noche, 8 de la noche. O 8 de la noche, espacios familiares con varios programas que han sido con bastante rating porque ya está toda la familia en casa. Lo que así ha ayudado bastante es que la televisión ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Porque antes era la famosa televisión de Pería y todos estábamos sujetos a que si todos veíamos un mismo canal, todos teníamos que ver el canal. Ahora el control remoto nos hace dueños de ver lo que realmente querramos ver. Si no nos gusta... Estamos sabiendo. Así es. ¿Y qué estil actualmente la publicidad? La publicidad creo que está enfocada a buscar... cada uno se identifica con un estereotipo. En la publicidad varonil buscamos el nuevo hombre de ahora que le gusta cuidarse. Ya no necesariamente tiene que ser homosexual o metrosexual. Siempre nos gusta ahora cuidarnos. Ya un hombre ya puede ir a un espac antes que un hombre fuera a un espac o un hombre en una publicidad de un salón de belleza te miraba mal. Ahora eso ya no... ni siquiera. Ahora el hombre ya se cuida. ¿Y en cuanto a la mujer? Bueno, en cuanto a la mujer, ahora la mujer que siempre ha sido la dominante en las compras y siempre la publicidad ha ido enfocada a la mujer. Tanto como ama de casa, a ella le vendía la idea de la mejor mantequilla, del mejor jabón, del detergente que tuviera mayores beneficios, tanto en limpieza, tanto en durabilidad, etc. Para ropa blanca, para ropa color. Por eso la decisión de compra siempre se dice o está estudiado que es el 85% de la decisión de compra toma la mujer. ¿Y si vemos algún ejemplo de una publicidad exitosa en la televisión? ¿Qué ejemplo sería? Bueno, la publicidad que ha sido la más exitosa es una de las publicidades que ha sido en cerveza, ¿no? De diferentes marcas, no quiero identificarme unas, pero siempre ha sido compañerismo, ha sido el amigo olvidado, el amigo que ha retornado, el rincón de los amigos, siempre había un pretexto, ¿no? Recolectar las chapitas, ¿no? Sí. Para ir, ganar kilometraje y ese viaje a ver a tu amigo extranjero. Claro, inclusive hay cerveza importada donde buscan generar ese espacio, hay una cerveza en donde busca atacar a la tribu o atacar al grupo del barrio, ¿no? Y la mujer pues atacan su belleza, atacan su ego, porque nosotros sabemos que el hombre y la mujer somos iguales pero somos diferentes, pensamos diferente y compramos diferente. Mientras nosotros vemos un rosa, la mujer ve un palo rosa, un fucsia, un rosa... Toda la gama de razas, y el hombre no solo fucsia, por ejemplo. Es que así estamos creados, esa es nuestra manera de ver, nosotros vemos, la mujer ve una forma más amplia, más panorámica, nosotros vemos, son un solo adjetivo. Más práctico siempre. Y, por ejemplo, si hablamos de Love Marks también, ¿cuál sería, por ejemplo, la tuya? Bueno, hablar de Love Marks es un poco de hablar sobre, que te genere la atracción hacia una marca y que tú te identifiques con una marca. Las marcas ahora nos hablan, y nosotros nos sentimos parte de esa marca. Si quieres vestirte como... Por el storytelling que nos cuentan, quizás, ¿no? Sí, si quieres ser Ronaldo, o te cortas el cabello, o te pones sus zapatillas, o vistes como él. O la camiseta. O si quieres ser Antonio Banderas, guste el perfume. Te parezcas o no, te sientes como él. Y eso es lo que quiere hacer que la marca, tú te sientas como él. Viva la experiencia de sentirte como él. Seas o no, seas igual, ya estás en tu fantasía. Bien, Troy, para terminar esta entrevista, ¿algo más que desees añadir sobre este tema de la publicidad? Yo creo que a los que invierten en publicidad hay bastante cuidado. No solo es vender o comprar un espacio, es saber a quién es tu nicho, quién es tu target, a quién vas dirigido. Y saber con qué agencia trabajar. Creo que una agencia te puede vender una publicidad mezclada con colores, un poco con experiencias, para que la gente se conecte, el consumidor se conecte. Bien, Troy, muchas gracias por toda esta información. Muchas gracias. Y por tu tiempo, por acompañarnos acá en el programa. Muchas gracias, estamos aquí seguiendo con ustedes y siempre los estamos acompañando. Gracias, Troy. Ahora sí te invito a seguir disfrutando de Pira Construye.